hola nuevo vídeo hoy en este espléndido día que hace vamos a visitar el alcázar seco vía tiene unos jardincitos delante voy a ver cuánto costaba la entrada que me parece que costaba 6 o 7 euros no me vas a mandar por aquí antes el mirador si no recuerdo mal eso del tejado gris que se ve ahí es la casa de la moneda lo que hay detrás es el monasterio de los jerónimos de botas de silencio esa es la iglesia templaria que es muy conocida está ahí un poco muy muy buen día está muy a gusto me quiero saludar a todos los seguidores de mi canal que ya tengo 37 a los que no se suscriben y también ven mis vídeos que a veces hay vídeos que tienen un montón de y qué y qué bueno a veces salen cosas más más provechosas y otras veces pues nada al otro lado del jardín se ve todo en la muralla esa loca subió ahí en el pollete qué mal le dará y bueno vamos a dar caza a ver cuánto hay que pagar a ver si hay que escalar las que no se han quedado que no se han quedado desde la mañana . . . . . Gracias por ver el video. Son super escandalosos. Me quiero recordar que aquí es donde se sacan las entradas. 150. ¿A qué hora son las visitas? Si no las hay hay que pasar sin visita. ¿Y vale lo mismo? No, sin audiovía y sin guía. Vale, pues voy a... Entonces lo saco con guía. ¿Tú crees que habrá cinco? Sí. Bueno, lo voy a sacar sin guía. Bueno, chicos. Que vamos sin guía. Hasta luego. No.